¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la próxima serie de videos! Hoy día tenemos ideación, 5 videos que vamos a ver y, por supuesto, toda la metodología, toda la técnica para poder aprender a idear a partir de conocer a nuestros usuarios. Bien, voy a compartir pantalla, por supuesto. Hoy día estamos haciendo la modalidad desde el PC, ¿cierto? La modalidad distinta porque ya estamos innovando. Así que, partamos. Primer video. Lo primero que tenemos que entender en el proceso de ideación. ¿Cómo poder pensar las ideas? ¿Cómo se piensan? ¿Cómo se enfrenta el estrés de la hoja en blanco? ¿Quién está autorizado para idear? ¿Cómo obtengo el foco necesario para pensar en la dirección correcta? ¿Se puede pensar algo de la nada? ¿Qué es una buena idea? Son un montón de preguntas que, me imagino, todas las personas que van a vivir el proceso de ideación de una solución a una problemática, son cuestionamientos propios. Entonces, como tal, lo que vamos a hacer, el punto de partida, es la definición del problema cliente. Ya hemos entendido qué es lo que es el arquetipo de cliente, cuáles son los esfuerzos más importantes, cuáles son las frustraciones más extremas, y cuáles son las alegrías más esenciales buscadas por nuestro usuario, por nuestro cliente. A partir de ahí, tenemos los insumos para partir con el proceso creativo. Nos enseñaron el valor de las buenas ideas, pero no nos enseñaron a cómo pensarlas. Y esto muchas veces genera frustración en las personas que quieren entrar en este proceso de ideación. Bueno, toda la metodología la vamos a ver a continuación. Hemos estado viendo el proceso de pensamiento-diseño o metodología design-thinking, vimos el proceso de empatización, vimos el proceso de definir un problema, comprender el problema, y ahora vamos al proceso de idear. ¿Sí? Muy importante porque es cuando empezamos a crear valor, ¿cierto? Ya entendimos dónde está la fuente de agregación de valor, y ahora vamos a crear valor en una solución que resuelva la problemática de nuestro usuario, que resuelva la problemática de nuestro cliente. Bien, la ideación es un término muy popular actualmente, pero en la mayoría de los casos no se concibe pura y exclusivamente como una sesión de brainstorming o de lluvia de idea. Es mucho más allá que eso. Y eso es lo que pretendo en estos cinco videos, empezar a mostrarles y presentarles toda la gama de potencialidad metodológica que tiene el proceso de ideación. Bien, primero el objetivo general es concebir y proponer distintas posibilidades de solución a un desafío determinado, específicamente un problema, una innovación, ¿cierto? Y la aplicación de distintos métodos y técnicas que transitan desde la divergencia a la convergencia. ¿Sí? Esto es parte de lo que vamos a aprender a continuación. Los resultados esperados del proceso de ideación es a partir de una síntesis de ideas generadas en la etapa de divergencia que corresponden coherentemente a las necesidades y aspiraciones de un usuario o un cliente y actores del ecosistema, ¿cierto? Y han expresado en tener una solución que resuelva su problemática. A partir de ahí entonces, este proceso creativo es un proceso que tiene que hacerse en conjunto con distintas personas. No solamente uno lo tiene que hacer, porque uno tiene un sesgo experto, porque ha estado embuido en el problema y es importante tener una mirada fresca de una persona distinta, recién llegada, ¿cierto? Que nos pueda aportar una mirada distinta a la mirada en la cual yo estoy inmerso. Si empezamos a entender qué es lo que es la generación de ideas, es la capacidad de desarrollar, ¿cierto? Por parte de un emprendedor, un estudiante, ¿cierto? Empatía con el cliente y usuario. Un pensamiento divergente creativo para proponer distintas posibilidades de solución. Un pensamiento convergente creativo para sintetizar las mejores propuestas de solución. Un pensamiento abductivo para poder explicar cuál es la mejor alternativa que responde a las problemáticas detectadas. Y por sobre todo, necesitamos tener actitud proactiva, propositiva, para establecer redes de colaboración con usuarios, clientes y stakeholders para co-crear una solución a partir de las problemáticas propias del usuario, propia del cliente. Cualquier proceso de ideación es un proceso crítico, cíclico, participativo, donde es importante poder hacer validez técnica, evaluar la solución, poder costear primariamente para saber cuáles son los costos de la solución que vamos a generar, el rendimiento posible y por sobre todo, validar con un prototipo ante el mercado para intentar generar lo que se llama el encaje solución-mercado. Es todo lo que vamos a aprender. Estamos partiendo con el primer video. Así que, con todo el power, toda la energía, nos vamos al próximo video y vamos a seguir avanzando.